Disto Umegide, no me gustaba Operación Triunfo, quería cargarme el formato. Disto Umegide se sincera en su propio programa Chester teniendo como protagonista a Jesús Vázquez con quien protagonizó una disputa en el pasado debido al formato de OT. Una vez más lo ha hecho, la famosa frase de no importa que hablen bien o mal de ti pero que hablen se ha hecho más vigente que nunca con las nuevas declaraciones del presentador de Todo es mentira, el nuevo programa de 4. Lo cierto es que casi todo persigue. Ha sido durante su programa de Chester junto a Jesús Vázquez como invitado cuando el propio Ristou se ha sincerado sobre lo que opinaba sobre Operación Triunfo en su edición de 2009. Fue una edición donde Mejide no paraba de hacer comentarios bastante desfasados y en concreto uno homófobo con el que le costó una discusión con el por aquel entonces era presentador de la gala de Operación Triunfo y su actual invitado, Jesús Vázquez. Dudas aclaradas. Durante el programa, y como era de esperar pusieron el vídeo de aquella bronca y ambos dijeron que será la última vez que hablemos de ello. El primero en pronunciarse fue Vázquez y le dijo a Ristou que es esta edición tú cada vez ibas escalando puestos de agresividad hacia todo y hacia todos, entonces yo no entendía si eran directrices de los productores o era que tú te estabas descontrolando. Y claro, yo llegó un momento que pensé que trabajabas en contra de nosotros porque no sabía si estabas enfadado con los productores o por si querías cargarte el programa, pero ibas a cuchillo a por todos y e y pe todos. Pues tu lectura fue la correcta, porque quería cargarme el programa, se sinceró Ristou, a lo que Jesús Vázquez le hizo un gesto amistoso y agradeció su sinceridad porque había estado años pensando en el porqué de aquellas cosas y situaciones. Fue el primer contrato de cadena y se me medio obligó a hacer otra edición de OT y yo no quería porque odiaba el formato, de hecho ya se lo había dicho a esos productores al principio y no tuve más remedio que hacerlo, sentenció el conductor del Chester. Después, el gallego explicó que en el momento de aquel famoso enfrentamiento él estaba tan tenso por lo que Ristou me dije había comentado sobre Noemí Galera. Y que en ese momento tenía más en común con la idea de la productora que la del propio Mejide. No iban a inducir mi voto, ellos pensaban que me podían condicionar. Pero nunca conseguirían el juguete que tenían porque se les descontroló, sentenció un Ristou de lo más sincero, alegando que no quería seguir en el programa porque los productores querían inducir su voto sobre los concursantes. Gracias por ver el video.